¿Habrá moción de censura o no habrá moción de censura contra el ministro de la defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo? Recuerden ustedes que a este gobierno ya se le cayó un ministro de la defensa por cuenta de una moción de censura y de un debate en el Congreso. En ese caso fue el doctor Guillermo Botero. Y ahora lo que trae a cuento la oposición para promover esta moción de censura es la llegada de 53 militares estadounidenses que llegaron al país a final del mes de junio para prestar cooperación alrededor del tema de la lucha contra los narcóticos. ¿Cuál es la piedra de escándalo o la piedra de debate que la Constitución dice que el tránsito de tropas extranjeras en el territorio nacional debe ser aprobado por el Congreso? Y esa aprobación no se dio, esa autorización no se dio previamente a la llegada de los militares de Estados Unidos, con lo cual un conjunto de congresistas fueron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y pusieron una tutela. Y dijeron aquí se está violando una norma y se está violando una norma constitucional. El Tribunal Administrativo dijo hay que paralizar las acciones de esos militares en el territorio nacional mientras no se haga la consulta debida al Congreso. Por lo tanto, vino el proceso en el cual hay disparidad de criterios sobre lo que sucedió entre el ministro de la Defensa y el mismo Congreso. ¿Qué dice el ministro de la Defensa? Dice 69 senadores le mandaron una carta a la presidencia del Senado diciéndole ya hicimos control político de la llegada de los militares extranjeros al país. Listo. Y además dice el ministro de la Defensa, esa carta fue remitida por la presidencia del Senado, a la Secretaría del Senado, es decir, que terminó todo debidamente registrado. Inmediatamente el presidente del Senado, el doctor Lidio García, le dijo al ministro de la Defensa, no señor, aquí no se han cumplido todos los requisitos. Esa carta es apenas uno de los requisitos que ha establecido el Tribunal de Cundinamarca. Por lo tanto, no es cierto que el Congreso haya dado autorización para que esas tropas transiten en el territorio nacional. Ahí viene justamente una segunda argumentación o un segundo punto de debate. Y es que el ministro de la Defensa dice, bueno, está bien, pero esa autorización solo es necesaria si esas tropas vienen a cumplir una función militar. Y resulta que esas tropas vienen en ánimo de cooperación, a ofrecer cooperación técnica para la lucha contra narcóticos. Por lo tanto, no tendría sentido que yo pidiera una autorización. Yo creo que hay una contradicción de parte del ministro a la hora de argumentar, porque por un lado dice, sí, se pidió la autorización y la dio esa carta de los 69 senadores. Y cuando el presidente del Senado le dice, no, eso no es suficiente, entonces se va por el otro lado y dice, no, es que no se debía pedir autorización al Congreso, porque esto está dentro de las prerrogativas del presidente, porque es cooperación técnica, no es una actividad militar la que hay de por medio. Pero si ustedes no están contentos o no les basta con la disputa entre el legislativo y el ejecutivo, en la cual el legislativo dice, nos pasaron por encima, nos pasaron por la galleta en esta decisión, y el ejecutivo dice, yo no tendría por qué haber recurrido a ustedes, métanle al Poder Judicial, porque el Consejo de Estado levantó la mano y le mandó una carta al presidente de la República, diciéndole, ¿cómo es esto que hay unas tropas extranjeras en el país, cuando resulta que es el Senado y el Consejo de Estado los que tienen que autorizar la presencia de tropas extranjeras en el país? Por favor, mándeme usted una explicación al respecto. Ya esa explicación llegó al Consejo de Estado y en el Consejo de Estado se está discutiendo para fijar una posición sobre ese mismo tema. De cualquier modo, en todas estas disputas y en todos estos debates, seguramente vaya a salir adelante la propuesta del Senador Jorge Enrique Robledo de convocar una moción de censura, o por lo menos, si no llegara a prosperar la moción de censura, es un hecho que los debates que se van a generar a partir de ahora sobre este tema de las tropas extranjeras en el país, van a ser inmensos alrededor del ministro de la Defensa. Y agreguenle ustedes que aquí y allá van a aparecer las discusiones sobre las masacres crecientes, preocupantes, que nos tienen alarmados a todo el país, en el sentido en que el control del orden público se ha salido de las manos. De cualquier manera, el ministro de la Defensa tendrá una agenda muy larga en el Congreso para cumplir en los próximos días.